Para todas las hermosísimas, lindísimas mujeres del mundo, y mexicanas también, para todas las mexicanas, vámonos. Te he encontrado y soy feliz, pues me enamoré de ti, de tu linda forma de reír, de tus ojos. Cada día que pasa te quiero más, contigo quisiera estar, tú queriéndome y yo amándote y sin enojos. Sonriéndole al amor, grita mi corazón, que te ama con locura y no podría más vivir. Y es que te amo más, más que a mi propia vida, enorme como el mar, así es mi amor por ti. Y es que te amo más, más que a mi propia vida, porque siempre serás, serás la reina de mi amable corazón. Cada día que pasa te quiero más, contigo quisiera estar, tú queriéndome y yo amándote y sin enojos. Sonriéndole al amor, grita mi corazón, que te ama con locura y no podría más vivir. Y es que te amo más, más que a mi propia vida, enorme como el mar, así es mi amor por ti. Y es que te amo más, más que a mi propia vida, porque siempre serás, serás la reina de mi pobre corazón. De mi pobre corazón.